En barco viene ese negro, va llegando a la ciudad Destino rada de Arica, en la chimba caerá Sus negras sin firmes manos, la tierra han de cultivar Consigo lleva a su gente como cadena pesa Así fue echando raíces, alejado de Arica Atrás quedaron sus tierras, y su cultura ancestral El santo grillete lleva, su gente lo llorará Despojado de sus hijos, su mujer y de su hogar Despojado de sus hijos, su mujer y de su hogar Cruzando el valle de Azapa, el negro de Angolaba Cantando busca consuelo, la tierra zapateará Cruzando el valle de Azapa, el negro de Angolaba Cantando busca consuelo, la tierra zapateará Ha pasado muchos siglos, la cosa no ha de cambiar Los mismos morocos sufren, esclavos del capital Pero se les ve labrando, por Latinoamérica Construyendo un nuevo mundo, con amor, sudor y afán La diáspora se reúne, para su tierra invocar Las nuevas generaciones, el valle orgulloso está Negros, ambos simulatos, al son de los cueros van Porque el orgullo africano, dentro de sus venas va Porque el orgullo africano, dentro de sus venas va Cruzando el valle de Azapa, el negro de Angolaba Cantando busca consuelo, la tierra zapateará Cruzando el valle de Azapa, el negro de Angolaba Cantando busca consuelo, la tierra zapateará Cantando busca consuelo, la tierra zapateará Cantando busca consuelo Cantando busca consuelo, la tierra zapateará 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 Cantando busca consuelo, la tierra zapateará